buenos días mis bellas cómo están bueno por aquí andamos un día más quiero compartirles este lo que vamos a estar haciendo el día de hoy nos vamos a ir a hacer unos exámenes con mi esposo porque pues este vamos a empezar una nueva etapa por aquí vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal salimos esperemos que todo nos vaya y pues bueno estos exámenes es para checar que todo esté bien para que veamos a ver qué qué anda mal en mi cuerpo a ver qué es lo que lo que es lo que acontece así para estar listas y listos para tener un bebes vamos a tener un bebesito ay dios mío bueno este no sé si es que me vayan a hacer algún análisis también con lo de la tiroides no tengo idea si me vayan a hacer también exámenes de eso o que no más y también como que necesito a hacerme los exámenes del papá nicolau y todo eso porque no me los he hecho entonces si un sinnúmero de análisis así que vamos a comenzar a ver qué tal si estoy un poco a nerviosa pero él se pone más asustado porque a lo le gustan las agujas ni nada de eso y no sé por qué será pero cuando te dicen que no puedes hacer algo tienes ganas de hacerlo yo comúnmente desayuno 11 12 porque hago pues a este ayuno intermitente pero ahorita ya tengo hambre tengo hambre son las 8 apenas que tengo hambre pero bueno bueno ya llegamos ya llegamos vamos 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 todos positivos todos positivos con miedo él tiene miedito pero yo no yo soy fuerte no sé ni qué no sé ni qué nos van a hacer pero ni cuántas pruebas pero pues bueno vamos a ver 346 minutos más tarde bueno y después de una buena sacada de sangre vamos a venir a probar unos nuevos desayunos que tiene aquí a hijo a ver qué tal están y les cuento que hay unos nuevos burritos por aquí buenazos aunque son nuevos o miren de hecho aquí están miren son estos de aquí este sin que éste está buenísimo viene así pueden pedir así y viene también así o así o así o así este se ve buenazo qué rico este dice country de classic y este poblano fajitas híjole se ve súper rico esto ay ya se me hace agua la boca miren ahí está yo pedir que les dije que es con carne el poblano ese unos pancakes y mi esposo pidió uno que es como de pollo no me acuerdo que es café como siempre mucho café miren esto está aquí está este creo que es como queso no sé pero esto se ve súper rico así que vámonos a comer no no miren ahí está me a mí me hacen malas curitas así que no me puedo poner yo curitas ni nada de eso así que la doctora me vendó con esto igual me va a y luego esto se me va a hacer súper morado miren ahí está pero bueno vamos a ver miren ya repito se me va a hacer esto súper 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 morado a ver qué llegaron los zapatos de mateo mis chicas se acuerdan este que estábamos viéndole unos zapatos y pues bueno como en esta vida uno es cuponera eh saqué una tarjeta de fetch reward porque los zapatos costaban ochenta dólares entonces tenía un dinero ahí en fetch saqué una tarjetita lo ordenamos en línea y llegaron miren mi amor aquí está su nombre llegaron los zapatos eh y pues ah no ordenamos no ordenamos tenemos que haber ordenado por por rey cuten perdimos la oportunidad no ordenamos por rey cuten pero si ustedes me están viendo y viven aquí en los eeuu pues ordenen por rey cuten aquí les voy a dejar el vídeo de cómo funciona rey cuten y para que ustedes saquen este dinerito también cuando hacen sus compras le ordenamos en línea por dos cosas primero porque tenía la tarjeta de fetch reward este saqué una tarjeta de a cincuenta dólares y solamente se lo podía utilizar online y aparte de eso yo creo que sí porque estos están una talla un poquito más más grandes el sí los agarró un poquito más grande pero me ha chisté con si te van a alcanzar porque si están grandes y no sé según que estos zapatos tienen que ir a la medida porque si no le van a salir ampollas y ahorita ayer me dijo que los zapatos de básquet ya le quedan pequeños y dice ayer dice mami literalmente estaba jugando así y bueno también este los otros estaban amarillos toda esta parte de aquí estaba bien amarilla porque como era el display del zapato entonces si estaban como como amarillos entonces pues sí pero ahí están súper bonitos también también livianitos y ya mismo empieza por qué estás oliendo los zapatos oye tú te llamas oye por qué regresas a ver por qué te digo oye oye tú te llamas oye bueno voy a seguir trabajando mis chicas ya necesito salir a hacer los vídeos este y ya está bien tarde yo para mí el día pasa súper rápido y ahorita con eso de los exámenes traigo un dolor de cabeza fatal entonces sí toca trabajar seis hojas y media después bueno ahorita que me voy a poner a trabajar este en mis vídeos voy a ponerme mis banditas de no poner las banditas de los dientes son estas de crest estas utilizan son para utilizarlas con con la luz esta ya viene incluida y pues siempre las que ponen nunca las he comprado a precio regular porque son súper caras si ustedes no están enseñados a a estas bandas a utilicen primero las que no son a luz porque estas que si son a luz si este si te causan sensibilidad en los dientes entonces híjole tengan cuidado con eso que entonces me las dejo 40 minutos y luego 5 minutos con la luz la luz se prende se apaga solita se la prende y luego de 5 minutos se apaga así que miren ya casi están blancos y me los pongo cada seis meses no no me los aplico pues seguido así porque si te si te causa sensibilidad en los dientes entonces pues hay que tener cuidado con eso también porque hasta el aire te duele entonces imagínese no se puede estar bien vamos a seguir trabajando chicas mucho mucho más tarde miren qué lindos estos vienen dos cuestan cinco dólares oh no oh no oh no como dice el tic tac oh no 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 llegaste a Target a gastarte el dinero que no tienes este me gusta híjole pero cinco dólares mi bolsillo de cuponera no me lo permite miren estos organizadores también cinco dólares están buenos para los cajones miren estos de aquí también están súper buenos oh vienen dos cuesta cinco dólares también acá hay más bueno ya estoy dejando mi carrito no hay no hay los de Sprite no hay los Sprite que viene que compré la el otro día pero hay unos conejitos estos conejitos de aquí miren estos cuestan un dólar están bonitos pero habían otros otros conejitos más blancos pequeñitos de losa o cerámica pero no no hay que bueno vámonos a ver si encontramos las ofertas seis horas después bueno mis chicas mis chicas mis chicas mis chiquillas ya son como las que horas las nueve de la noche y pues ya llegó la hora de dormir nos vamos a bañar solo que este antes de bañarme me quiero cortar un poquito las las puntas de mi cabello porque bueno no las puntas sino un poco el horquillado como que lo que está abiertito de las de las puntas del cabello miren me compré un tratamiento que está súper bueno porque como tengo el cabello tinturado entonces me compré este tratamiento para ver qué tal me va si es que me funciona se los voy a compartir me voy a cortar un poquito este las puntas de aquí y así lo estoy haciendo tengo ahorita mi cabello recto no lo tengo ni en capas ni en nada voy a esperar que me crezca un poquito más para para cortármelo me voy a me voy a sacar un poco el maquillaje estoy probando este una de mis suscriptoras me mandó este este desmaquillante de Monat dios santo de mi vida buenísimo se los recomiendo al cien al cien al cien ahorita miren ahorita utilicé este en aquí en el en este ojo y les voy a mostrar porque el maquillaje cuando es a prueba de agua no sale y a mí la única máscara de pestañas que me queda es la cualquier máscara de pestañas que sea waterproof miren me voy a poner ahí un poquito y ustedes van a ver cómo sale supuestamente ese esta agua micelar es para ¿cómo se llama? maquillaje contra el agua y todo eso pero no saca miren si yo me saco así miren cómo saca este sí saca al cien y es que la máscara de pestañas que utilizo es contra viento y marea si yo no me pongo más esas máscaras de pestañas así tengo pestañas de aguacero o cuando te cae el agua así miren esta de aquí se llama ultimate mascara es de L'Oreal cuponeada a todo lo que da a tope mis chicas entonces como ahorita me voy a bañar no necesito no necesito utilizar esta de aquí cuando no pues cuando no paso horas en la ducha porque si me demora un montón de tiempo en bañarme si utilizo esa y luego me lavo el rostro y luego me pongo cremas y todo eso yo tengo súper marcadas mis líneas de expresión porque en esta parte de aquí a mí se me hacen ojeras muy muy rápido casi siempre tengo como las bolsitas de aquí de mis ojos así siempre parece que estoy bien cansada y así pero pues eso ya es genético porque mi mamá es igualita tiene también a sí mismo este sus ojos entonces sí así que pues bueno mis chicas yo me voy a despedir en este pequeñito blog los exámenes salieron bien de hecho este me queda todavía así como se me va a hacer morado esto aquí se me va a hacer así súper morado porque cada vez que me sacan sangre me pasa eso entonces vamos a ver bueno nos fue bien hasta lo que cabe y ahorita la verdad es que vamos a checar cómo está mi tiroides cómo está eso porque pues la verdad la verdad la verdad vamos a dejar esto pues en manos de dios para que pues si es que es momento ya de tener un bebé y todo eso pues que nos llegue como les digo pues este es un esto es un camino muy muy largo y también es bien agotador este mental psicológicamente porque pues uno quiere tener bebés y luego cuando no pasa y cosas así entonces primero quiero ver que mi cuerpo pues esté entre comillas bien y luego pues si someternos a algún tratamiento alguna cosa algo no lo sé la verdad no lo sé pero pues tengo que preparar mi cuerpo durante algunos meses antes de empezar cualquier cosa y pues bueno vamos a dejar esto en las manos de dios ya hemos comenzado con algo y y nada mis chicas así que pues bueno gracias por acompañarme en este pequeñito vlog y nos estamos viendo en un próximo video besitos cuídense mucho adiós